Zaria Versálico Herrera Esta es clara, puede pegarle La juega bien hacia adelante Herrera Brillante, sensacional En el arco está el señor Bravo La juega corta para asegurarla Otra posibilidad desde el córner Se eleva y cabecea Cabezazo La defensa estuvo bien en ponerle varios jugadores encima Para que rematara el córner La juega profunda Fekir La recibe abierta Recibe en zona peligro Y le pega el arco Golazo, 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 golazo Y si la quiso poner ahí Y si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe Pero de todas maneras fue un gran gol Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego O si se arriesga O si arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo Pero no demasiado Envío largo del arquero No puede hacer pie Se la saca de encima Otra vez firme en la defensa Hoy están impasables Cuidado Esta puede ser muy buena Cuidado Ahí va Puede tirar Debería haber sido 2 a 0 Si convertía Asegurado el partido Puede estar muy decepcionado Joaquín Pisa el acelerador Y se lanza el ataque A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Joaquín Abre muy bien la defensa Le pegó al arco ¡Gol! ¡Sí! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Gol! Metió un contraataque Fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una torpesa Que termina pagando Muy, pero muy caro ¿Se viene el cambio nomás? Sí Hay una modificación en el equipo No me sorprende esta decisión Se lo veía Agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Se reanuda el encuentro Con un empate en el marcador Este gol les dio Una inyección de energía ¿Será suficiente Para llevarse los 3 puntos? Infracción Falta Afuera o adentro A ver qué pasa A ver qué cobra A ver, a ver qué dice el árbitro Lo va a expulsar Sí, claro Roja Expulsado Se podría decir Que se sacrificó por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol Le da al arco El tiro fue al arco Y hasta hizo revolcar al arquero Pero esa distancia Tenía que haber sido gol Seguro Se lamenta Por la oportunidad perdida El arquero La manda lejos Firme y atento Para despejar Y vuelve a recuperar El balón Busca al delantero A ver si lo encuentra Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Gran pase A través de la defensa Me parece que quiere Enganchar por adentro Tremendo impacto Con la cabeza Cabezazo desviado No ha pasado nada aquí Coque La saca corta William La tira hacia adelante Yo no firmaría El empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Es un pase Que rompe la defensa Salen de contragolpe Busca un compañero Gran pase Sorprendiendo a todos Tremendo corte Impecable Era peligroso Busca la jugada Aprovecha la posibilidad Gran salida El empate del arquero Herrera Aplaude al arquero Reconociéndole la cascada Y no es para Mendes Fue una respuesta Supervia Quiere sorprender con el córner corto Ahí va el disparo Gol, 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 gol Más que un gol Es una obra de arte Para verla una y mil veces Más allá del desvío Que fue clarísimo El gol se lo notaron a él Le responde con goles al entrenador Estuvo certero el DT Qué manera de entrar en el partido Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido No pudieron lograr una victoria Comenzaron de la peor manera Pero esto es larguísimo A mejorar muchachos ¡Suscríbete al canal!